A este lado de la valla estaréis los medios y al otro lado de la valla se pondrán los terceros. Llevan ya viajando casi 22 horas desde Múnich, salieron ayer a las 6 de la mañana y el viaje se desarrolló, bien cansados, muy expectante porque Mohamed, nuestro alumno, estaba en contacto de comunicación con mucho medio de comunicación, se han hecho fotos, vídeos que se han cargado en las redes sociales con Zaid, con Osama. En Barcelona, nuestra delegación de Zanace de Barcelona, los directores allí la han recibido, le han dado unas camisetas, unas pizarras de entrenador, allí también ha habido expectación con los de comunicación y están ahora mismo en una nube y están cansados, ya esperando a que lleguen, que van a atender a todos para que hagáis algunas preguntas y se ha desarrollado con mucho nervio, sobre todo porque no sabíamos si en París iba a haber problema y ya cuando han pasado a París y han llegado a Barcelona ya hemos estado totalmente tranquilos. ¿Tú decías que tenías un mensaje para el gobierno, para las situaciones europeas? Sí, el mensaje es que esto que ha dado tanto régulo mediático, pues que los políticos, tanto la Unión Europea como el gobierno, pues intenten tomar medidas para acoger a refugiados y una vez que estén aquí tengan sus papeles, su permiso de residencia o su asilo, entonces tenemos que atender a esa gente, esto es una labor humanitaria, esto no entiende ni signos políticos ni de federaciones ni nada, es decir, yo soy una persona, soy presidente de Zanace, pero lo hago también como persona física y como terreno personal. Gracias. 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 Gracias.